Soy del sur, del territorio donde el Capitán Danzante con sus pies descalzos fertilizó la tierra, esa tierra que una vez fue brillada por los bueyes y las vacas. El sol y la lluvia se fundan para dejar germinar la semilla. En la oscuridad de la tierra se deja abrigar para brotar en colores verdes y ocres, frutos de todos los colores, frutos que se ofrendan en la fiesta como magnificencia de la tierra. Hoy debemos dormir, apacible guardián, montaña de fuego, mi montaña de fuego, gran volcán urcunina. En sus cenizas, la ceniza de mis padres, mis abuelos y mis ancestros. Hoy danzo aquí en las tierras del sur para otear con mis huellas de danzante este territorio, ofrendando esta danza al señor de los milagros, a San Isidro y a mi ángel guardián. Gracias. 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 vamos a cantar bien, ¿no? O sea, con toda la energía, porque venimos ocho días celebrando la danza y este no podría ser el día que se nos vaya a pique porque este debe ser el día para celebrar en todo el mundo la danza y a estos jóvenes que hacen danza por ese amor a su vida propia, por ese amor a estos lenguajes corporales que los hacen vivir y que les permiten experiencias significativas inolvidables. Creo que haber pasado por el papel de la Universidad de Nariño a cada uno de los que ha integrado esta educación, nunca eso, eso, ese es el lenguaje corporal, aprendemos a comunicar solo con los ojos, cuando la gente que venga de otros lugares nos vea con esa actitud dice, uy, pero los pastuzos no han sido tan callados, ¿no? Es que nos comunicamos desde los ojos y la expresión corporal. La cultura paisa está aquí, desde las tierras antioqueñas, fue en Medellín que los conocí arrieros y chapuleras muy risuellas. Para ustedes, pendiente danza, Antioquia. ¡Gracias! 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 Baja donde va el gallinazo con tu cabeza pelada No te preocupes señora que toque una pedra Vení gallinazo, por media botella que tengo aquí Vení gallinazo, por una botella que tengo aquí Vení gallinazo, por otra botella que tengo aquí A donde va el gallinazo con tu carito de vela A los soldados señores a bailar una penjera Vení gallinazo, por media botella que tengo aquí Vení gallinazo, por una botella que tengo aquí Vení gallinazo, por otra botella que tengo aquí El gallinazo es un cura porque yo no viví ayer En la prensa de la iglesia confesando a una mujer Vení gallinazo, por media botella que tengo aquí Vení gallinazo, por otra botella que tengo aquí Vení gallinazo, por cuatro botellas que tengo aquí Vení gallinazo, por otra botella que tengo aquí ¡Gracias! Que se baila dando salvos, por eso se llama así Que se baila dando salvos, por eso se llama así Diren que baila bonito, va juntando las rodillas Entre biqui y biquito, me enamora la guatina Entre biqui y biquito, me enamora la guatina Por eso yo canto así, porque es el baile del patín Por eso yo canto aquí, porque no bailes hasta el fin Por eso yo canto así, porque es el baile del patín Por eso yo canto aquí, porque no bailes hasta el fin Música 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 Ellos todos están lindas y se alquita del palco El corazón no me arranca con un ritmo bien sabroso Me dijo, vayamos juntos, me dijo yo, vayamos juntos Y yo me puse al banco con lo que dijo la chica Es probar paniza dentro de la lámpara cocina Yo le dije, no me importa, soy de loco, el mejor Así con disimulina la lleve hasta el comedor Me dijo, usted no me entienden lo que no tengo en pareja Yo le dije, no se me apaga, que todo es un tremereza Ya empezamos a bailar, pero muy de medio lado Yo le dije, no se me apaga, que todo es un tremereza Y yo le dije, no me entienden lo que dijo la chica Es probar paniza dentro de la lámpara cocina Yo le dije, no me entienden lo que digo Yo le dije, no me entienden lo que no tengo en pareja Mi pata es una chica Por eso es que hoy lo cojo bien, el papo es la chica ¡Hijajajaja! ¡Te verás cómo me jodió la pala! ¡Qué bandieron a machucar! ¡Hijajajaja! Es que era más aburrido que mi correo escogido Corazón de las patas, hoy estoy aburrido Ya quedo con los inmunos y el chocato de escocido Ya que me llevo la fiesta y todo el entusiasmo mío Ya llego a los pesistas, ya he con mujeres o no Yo estaba más aburrido, un león reclamó Me dijo, me llevó a gusto, y yo me puse el hielo Acordé de mi dedito, le dije yo pa' el olor Y levanto la chocata y ahí mismo me voy pascando Me dijo, no se ha atrevido, ¿a qué le están pasando? ¿Por qué no se coge usted? La calavera es jugueta Yo soy la bella de la fiesta, me hace un favor, me respeta Venga a todos mis amigos, que ellos se gustan para bailar Porque ahora va a ir un poco donde quisiera encontrar A la concentración, que me hace un poco a chocar A ver si no, con mi trabajo de voz emparejar Quiribumba, de Soacha, Juntinamarca Queremos enviar un saludo cordial a la delegación de México Que está allá en el público, al grupo publicano Pues a Luis Potosí, que vienen a ver a sus paisanos A esta decimasexta versión del festival en homenaje a la internacional de la danza Ellos estuvieron participando del festival de danza De la Fundación Expresión Colombia Bajo la dirección del maestro Lucho Batampur Que también está aquí acompañándonos Y que cada año nos entrega su trabajo y esa gestión cultural Por nuestra ciudad y por nuestra región Y el Caribe, aquí vienen con esa energía y efervescencia Con su danza, no se envuelven De allá, de la costa del Caribe, traen esta esencia Cuentan que en noches de luna nueva Cuando los locos son más locos Y las mujeres paren más Nació en Ciénaga de Oro, Córdoba Una mujer morena Que encantaba a los hombres Con el contoneo de sus caderas Al bailar Una dama fiestera Bonita, india y alegre El amor en la clara También le sueña, señores ¡Buenos! 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 ¡Gracias! 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 sin saber se despedía, ya presintiendo la tumba, la pantanguera varía yo te, ya presintiendo la tumba, la pantanguera varía yo te, y antes de amanecer, se cristalmas que brillaban, acababa de fallecer, la pantanguera varía yo te. Mariana ahorita, Policia el Mayo! Policia el Mayo, me San Antero Córdoba representando al Caribe colombiano la dotación Calixto Dance México aquí bailará país internacional invitado con su danza los sorprenderá fuerte las palmas al público que está sentado ¡Gracias! 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 Ya se escuchan los acordes La música veningoa Una feña de colores en la caudía regional, que lucen bellas mujeres desde el mundo final, con un corte de señorías, hacen una entrada principal, luciendo y por así, con bordados del pipí. Y así inicia la danza, que causa alegría y asombro, baila doncella, baila la danza mi niña, como una piña en el hombro, negras trenzas de corona, usileña niña mía, los motivos que te adorna, todo color y alegría, que tus finas manos corran. De hermosura general, la de palapa de guías, la de baila nacional, rostro que son de mis días, flor que adorna en tabacal. De rojo a tu hermoso, a tu hombro, ay, madena de hojita, y pajarillos y flores, en su lugar que va luciendo, la muchacha de esa clara. Soy antevector y morosa, mujer de raciones bellas, cubre en tu encanto de diosa, flores que forman estrellas. Blanca, blanca, lúdica de seda, que adorna las mariposas, que me quieran estrellas. En fin, listones y rosas, baila con garbo morena, baila la danza mi niña, que las botas ya les suenan, baila, 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 flor que piña. ¡Gracias! 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 ¿Cómo vamos bien? Ah, bueno. Qué bueno, qué bueno porque el grupo de artistas que ya está ahí atrás dice Uy, este público sí, espectacular para volver a paso. La idea es que cada vez que nosotros organizamos eventos dentro de la universidad o fuera de la universidad como organizaciones compañeras entre el ballet culturico de la Universidad de Nariño y la Corporación Cultural Triángulo pues siempre hemos buscado que el público sea prácticamente el que enamore a nuestros artistas. De lo contrario, uno podrá ser bonito, bonito, pero eso no es suficiente. Así que yo creo que es importante el público porque ellos se sienten muy motivados y le cambia totalmente la perspectiva del pasturso. Entonces dicen, ah, no, es que estos pasturso no han sido tan callados, también tienen energía y alman su algarabía. Entonces les cuento pues que este festival viene desde el 22 de abril, o sea, hace ocho días y hemos estado madrugando, trasnochando, pasando derecho. Hemos hecho una mano de trabajo que nosotros solitos nos metimos a hacer desde hace 16 años, pero ya no hay unos resultados y ya no hay satisfacciones. Entonces, creo que ahí está el propósito, el propósito de sentir la tierra, de sentirse orgullosamente pasturosos porque hoy en día el carnaval de negros y blancos como patrimonio inmaterial de la humanidad está en otra escala, pero queremos que la danza vaya ahí al lado y la música vaya ahí al lado de ese carnaval porque nosotros, los danzantes, bailamos todos los días del año, o sea, son 365 días entregados a la danza porque es nuestro proyecto de vida y algunos somos profesionales, pues, en esa línea entonces nos toca bailar todos los días. Que suene la música, compadre, de medallo pendiente danza, Que todo aquí sea un desmadre, en este evento nadie descansa. ¡Gracias! 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 ¡Ah, yo me alegro mucho! Yo estoy tan, pero tan feliz. Vea... Fabio me dijo... Si estáa papando, mi hijo... ...que acaba de nadar... ...¿ vidéois que sí? Me dijo que sí. ¿Usted no lo ha visto? El gordito, baticón, no el peludo, sino el caldito. ¿Les lo vieron? Sí. Buenas noches, ¿cómo están? Feliz Navidad. O sea, es que el maestro Fabio lo dijo, ah, allá paso, va a haber una rumba celebrando el Día Internacional de la Danza. Hola, mi amor. Ay, ¿cómo así lo viste? ¡Eh! Pero me dijiste que no podía pedir que por que estabas en Aureaquí. Pues, me irá y fue Aureaquí, pero me quedé aquí. O sea, ¿qué tal vos? ¡Gracias! 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 Ellos son pendiente danza desde la ciudad de Medellín y representando al departamento de Antioquia. Ese baile zapateado que al llano caracteriza, más bien me haga a un lado, porque esta danza a ustedes los eriza. ¡Con ustedes, Coutinho de Marca! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No dejen de ver estas caderas sonoras. Con ustedes. Gracias. 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 San Antero, Córdoba. Y esta agrupación Calypso Dance. Vamos ya concluyendo esta celebración de la decimasexta versión del festival en homenaje a la Día Internacional del Día Internacional de la danza. Día Internacional de la danza. Queremos agradecer de manera importante a todas las agrupaciones que este año acompañaron esta celebración del festival en los diferentes escenarios, en los diferentes componentes, ocho componentes que nosotros preparamos cada año en este festival. El escenario muy, el escenario, el escenario del escenario, el escenario, el escenario de la danza, en la escenario de la danza, en donde está expuesta todo el trabajo y la parafernalia de la danza de las vacas del Señor de los Milagros, el escenario alterno, el enruánate con la danza, y este, el escenario de gala. Son ocho componentes a los cuales nosotros le apostamos porque hay que llegar a todos los públicos. Qué bonito decir que en 16 años ya la gente se programa con nuestro festival y vibra junto a nosotros esto que se llama lenguaje corporal y danza, porque el 29 de abril en todo el mundo se celebra el Día Mundial de la Danza. Hacemos parte del calendario mundial, así que todos los danzantes disfrutamos y celebramos con ustedes esta fiesta. Viene a continuación nuestro invitado, el mole y las tortillas son sus platos especiales, del plato se saborean hasta las orillas. México, nuestros invitados especiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este son lo dedico a mis barrios, a mis barrios de Tehuantepec. ¡Sus costumbres son tradicionales! ¡Ay, qué hermoso es mi Tehuantepec. ¡Ay, qué hermoso es mi Tehuantepec! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cuando hay que llegar mañana, yo te pido el chileafone, hecho el blanco pepe con la cruceña de mis sabores. Esa bebida sabrosa, te va a ser paladar, cuando acabas de una cincara, seguro que tienes más. Esa bebida sabrosa, te va a ser paladar, cuando acabas de una cincara, seguro que tienes más. Comprar chileafone, grita finache, tomando el veloque, tomando ya y conmista. Quieres chileafone, grita no me parió, como el marolita en guía, no voy a ir a adicionar. Comprar chileafone, piscina sireima, tomando el veloque, tomando ya y conmista. Comprar chileafone, grita finache, tomando ya y conmista. Comprar chileafone, grita finache, tomando ya y conmista. Comprar chileafone, grita finache, tomando ya y conmista. ¡Gracias! 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 Esta es la decimasexta la opción del festival en homenaje al Bien Internacional de la Danza y con ustedes la agrupación Armonía desde Oaxaca, México. ¡Gracias! ¡Gracias! Liver shoot! ¡Gracias! 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 Y así recibimos a nuestros artistas en esta ciudad, en este sur de Colombia Que hoy felicita amablemente la participación de México Y finalizamos esta velada de danza aquí en las instalaciones del Teatro Imperial No sin antes dar nuestros agradecimientos a la Universidad de Nariño A la Dirección de Bienestar Universitario, bajo la dirección de la doctora Karina Rodríguez A el Teatro Imperial de la Universidad de Nariño, bajo la dirección del maestro Martín Caicedo También a la doctora Marta Sofía González, rectora de la universidad Quienes han estado pendientes de toda esta programación durante estos ocho días Y que hoy felices de poder trabajar Y viene el ballet folclórico de la Universidad de Nariño para hacer este cierre Esta gala Ritmo y danza con pasión Un baile nariñense ahora Mujer, orgullo de mi región Ella es Graciana Caracuana, la moledora ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y que inicia en el folclorio, porque todos han venido a mirar el repertorio. Sean todos bienvenidos. Este es nuestro festival, que cada año se celebra y a nadie le cae mal. Música no es padre. 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 Y la invitación es para todos los jóvenes, para que amemos nuestro folclor, en verdad debemos rescatar nuestra cultura, estos chicos que están aquí, en verdad aman la danza y hacemos esto desde el amor y el corazón, como también lo hace este maestro Fabio, muchas gracias. Gracias, bueno llamamos a Antioquia a pendiente danza bajo la dirección del maestro Javier Álvarez, desde Medellín, igualmente agradecidos porque es muy bonito cumplir las promesas y ellos hace tiempo habían dicho queremos conocer Pasto y esta vez fue una bonita oportunidad. Gracias al maestro Javier y quisiera llamar al maestro Martín Caicedo por favor. Muchas gracias, llamamos al señor Martín, esta es la última llamada, agradeciendo mucho este espacio tan bonito, que lo pongan a disposición de un evento como este. Entonces, todos los bailarines, el día de hoy hicimos una foto muy especial porque este es nuestro día y tener la posibilidad de celebrarlo el mismo día y con lo que nos gusta y en un espacio tan bonito como este, realmente nos llena de gozo, de placer. Aquí le voy a dejar, no me creyeron por allá ni en limpiales ni en fones, pero es verdad, vean, las llaves de la ciudad de Medellín son muy grandes, entonces las mandamos en camión. Entonces aquí le vamos a dejar para que cuando lleguen las llaves, ahí las vaya colgando y unos dulcecitos de Medellín, con mucho gusto. Y al maestro Javier, muchas gracias por esta invitación y aquí estaremos siempre presentes diciendo, ¿qué decimos? ¡Que viva Pasto Canadá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vamos a la delegación de San Antero Córdoba, desde el Caribe Colombiano también, ellos decían que, les habían comentado que Pasto y Nariño era muy frío, pero estos días que estuvieron acá hizo mucho sol en todos los escenarios, por eso decidieron venirse así con esas prendas, porque el calor de Pasto los tenía abrumados. ¡Muchas gracias! ¿Quiénes están por ahí? Sin pensar tanto, eso es entregar, venga por acá. Y aquí tenemos a su directora y a sus jóvenes que hoy están aquí acompañándonos en esta decimasexta versión del Festival en homenaje al Día Internacional de Francia. Gracias a ustedes por esta maravillosa participación. Bueno, de parte de Calipso Dance, de parte de nuestra Córdoba hermosa y de parte de todo el Caribe Colombiano al cual nosotros estamos representando, queremos darles las gracias al pueblo de Pasto, al pueblo de Ipiales, de Upiales, de Funes, a usted, profe Fabio, a Jimmy, a Alex, y a todos y cada uno de aquellos que han estado al pendiente de todos nosotros. De verdad es un honor, es demasiado hermoso estar aquí con ustedes, compartir un poquito de lo que somos, un poquito de lo que tenemos. Nos llevamos mucho de Cundinamarca, de Antioquia, de México, Dios mío, ni se diga, de Budumayo que nos acompañó esta mañana y se nos fue, pero también aprendimos un poco de ellos. De verdad es un honor aprender y dejar semilla. De verdad, muchísimas gracias. Y queremos hacer entrega de nuestro emblema, el emblema no solo del bailarín, sino del cordobés ante el mundo entero, nuestro sombrero volteado. Nuestro emblema, espero que lo importe con toda la elegancia, que el pueblo cenú, que es el que lo creó, lo pueda lucir también a través del mundo. Claro que sí, muchas gracias. Yo creo que sentirse orgulloso de la tierra es sentirse orgullosamente colombiano y para mí es un privilegio portar la palabra y el cuerpo de este danzante. Quiero llamar en este momento al país invitado, desde Oaxaca, México, la agrupación Armonía. Ha sido una experiencia magnífica, muy bonita, muy significativa y como siempre he dicho en estos escenarios, solo quienes bailamos podemos contar lo que se siente. Y esta es una experiencia hermosa que me llevo para toda la vida en el recuerdo, porque ellos fueron también parte de ese propósito. Cuando visité México, les dije, ustedes van a estar en Pasto y los vamos a invitar a Pasto. Hicimos un compromiso y este es mi compromiso con ustedes. Armonía. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Estamos muy agradecidos por sus aplausos, por su cariño en esta tarde, en este lugar tan bello. El Pasto que nos han tratado de maravilla. Mencionó nuestra colega de Córdoba, Ipiales, Pupiales y Funes, la Universidad de Nariño. Todos nos han atendido de maravilla y nos sentimos, la verdad, en casa. Ojalá cuando visiten Oaxaca se sientan de la misma manera como nosotros nos hemos sentido aquí. Muchas gracias, Maestro Fabio. Muchas gracias a todo el bander de la Universidad de Nariño. Muchas gracias a nuestros compañeros de profesión, digamos, por robar... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eso. Y me falta el Maestro Javier de... Antioquia. Antioquia, exactamente. Entonces, Oaxaca deja el corazón en Pasto y los esperamos en Oaxaca con los brazos abiertos. Muchas gracias. A ver, queremos llamar al Maestro Martín nuevamente. Lo ponemos a desfilar aquí y a bailar, porque la idea es que él, como representante de la Universidad de Nariño, le lleve el mensaje a la directora de Bienestar Universitario, que hoy no pudo estar presente con nosotros. Maestro Martín, que hay cedo, ¿está por ahí? ¿Sí está? ¿No está? ¿Se fue? Por acá. Él está encargado del Teatro Imperial y le puede llevar la voz a la doctora Marta Sofía González y a la doctora Karina Rodríguez de parte del pueblo mexicano. De parte de la señora lectora, pues muchas gracias a todos, muchas gracias por venir aquí. Felicitaciones a todos los bailarines, feliz día. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que viva paz o carajo. ¡Viva paz! Bueno, yo creo que falta el grupo anfitrío, ya como para ir terminando, el ballet folclórico de la Universidad de Nariño. Por acá adelante, mis pupilos que están ahí entrando. Creo que ellos son parte de ese proceso que vengo gestando en la ciudad, más de 25 años haciendo danza, más de 15 años ya en la Universidad de Nariño. Y hace poco hablábamos con alguien de la Universidad y decía, ¿Usted por qué en cada escenario se despide como si no fuera a volver a bailar? Le digo, porque no he comprado el tiempo. Y el tiempo está ahí, llevándonos y trayéndonos. Pero en la medida en que dejemos la semilla en cada uno de estos jóvenes universitarios, creo que mi nombre permanecerá en la memoria, ojalá en esta tierra. Porque hace poco se fue nuestro amigo Valdomero Beltrán, hace un año ya, el maestro de danza contemporánea de la Universidad de Nariño, y algunos decidieron que el nombre de él no se puede volver a nombrar y que Tatanbut Danza se cerró cuando él cerró los ojos para siempre. Entonces, ¿dónde queda la memoria de los maestros de la danza si pensamos que los proyectos le pertenecen a otros y no a quienes realmente construyen en su vida un pedacito de la danza como parte de ese pedestal? Entonces, yo quiero desde aquí agradecerles, muchachos. Los veo bien, los veo... No se han agotado, ¿no? Estos ocho días. Normalmente quedan flacos, flacos, como si estuvieran debajo de un puente. Pero están rozagantes porque no les ha faltado comida. O sea, eso creo que es importante. Y a las delegaciones tampoco, ¿sí? No, no. Ah, bueno. Todos están rozagantes porque, sí, realmente hemos intentado atendernos nosotros mismos, atender a nuestros invitados y me siento feliz en esta oportunidad de decirle gracias a todos ustedes, jóvenes, señores, señoritas, artistas.